Ya la refacción por refacciones que realizamos en la terapia intensiva adultos del hospital regional ya las unidades están prestas, estamos a la espera del carpintero que vamos a cambiar dos puertas y pues está a punto de uno de los aires de 36.000 BTU que le hicimos mantenimiento, cambio de pieza y había una pieza que estaba con problemas que ya la única solución es cambiar por uno nuevo y eso estamos esperando, creo que si Dios quiere para el viernes estaría al 100% y el sábado ya estaríamos mudándonos nuevamente a la terapia original digamos del hospital que cuenta con 6 camas y vamos a ir, ya hicimos el pedido al ministerio para hacer unos cambios de equipos hay biomédicos por ejemplo monitores, dotar de monitores nuevos y dejar al 100% todas las camas ese es el compromiso que tenemos por parte de la empresa que yo creo que el viernes ya podríamos dar esa noticia en la ley Bueno, con el tiempo entonces estarían ampliando también lo que sería la unidad de terapia intensiva con más camas y todo lo demás No, las camas se mantienen, nosotros tenemos 6 camas en el hospital y teníamos bloqueadas 2 camas por las goteras entonces solicitamos la reparación digamos del techo y solicitamos ya que se iban a hacer estas refacciones, cambiar la pintura, pintura nueva, una pintura especial para una pintura lavable que se llama epoxy de paso cambiamos todo el cableado también, cambiamos cableado, sistema de agua, drenaje, pinturas, techo, tejuelas, aislante y el sistema de iluminación dejamos al 100% y en la parte de enfermería sacamos lo que era la mesada que tenía un revestimiento no acorde a la exigencia y pusimos lo requerido, pusimos mesada de granito entonces la terapia del hospital cuando volvamos a habilitar ya va a estar al 100% con las exigencias ministeriales ¿Actualmente cuántos internados por terapia intensiva se encuentran en el hospital? tenemos 3 camas habilitadas donde era anteriormente el servicio de neonatología y neonatología mudamos al otro lado, a otro servicio neonatología cuenta con 2 servicios, ahora unificamos ese servicio de momento y una vez que salgamos de neo vamos a empezar a hacer unas refacciones también de neonatología que solemos tener problemas con el sistema cloacal y vamos a romper el piso, hacer la conexión con el desagüe cloacal que ese sector del hospital no cuenta, ¿verdad? porque tiene dos pozos ciegos y está en una zona más o menos húmeda que con este clima de lluvia, mucha humedad, no absorbe, no chupa el suelo entonces la solución es la de con...